Sangre de un gran número de cristianos mártires que también hoy de manera dramática sigue siendo derramada en el campo del mundo con la esperanza cierta que fructificará en una cosecha abundante de santidad, de justicia, reconciliación y amor de Dios. Pero recordemos que mártir no se nace, es una gracia que el Señor concede y que concierne en cierto modo a todos los bautizados. El arzobispo Romero recordaba, debemos estar dispuestos a morir por nuestra fe, incluso si el Señor no nos concede este honor. Dar la vida no significa solo ser asesinado. Dar la vida, tener el espíritu de martirio, es entregarla en el deber, en el silencio, en la oración, en el cumplimiento honesto del deber, en ese silencio de la vida cotidiana, dar la vida poco a poco. El mártir, en efecto, no es alguien que quedó relegado en el pasado. Una bonita imagen que engalana nuestros templos y que recordamos con cierta nostalgia. No, el mártir es un hermano o una hermana que continúa acompañándonos en el misterio de la comunión de los santos y que unido a Cristo no se desentiende de nuestro peregrinar terreno, de nuestros sufrimientos, de nuestras angustias. La iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas, si van teñidas con tanta sangre. El martirio del señor Romero no fue puntual en el momento de su muerte. Fue un martirio, testimonio, sufrimiento anterior, persecución anterior hasta su muerte. Pero también posterior, porque una vez muerto, yo era sacerdote joven y fui testigo de eso. Una vez muerto, fue difamado, calumniado, ensuciado. Su martirio se continuó, incluso por hermanos suyos, en el sacerdocio y en el episcopado. O sea que es lindo verlo también así. Un hombre que sigue siendo mártir, después de haber dado su vida, siguió dándola, dejándose azotar por todas esas incomprensiones y calumnias. Eso a mí da fuerza, ¿no? Solo Dios sabe las historias de las personas. Y cuántas veces a personas que ya han dado su vida o que han muerto, se las sigue lapidando con la piedra más dura que existe en el mundo, la lengua. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Gracias.